Noche de paz, noche de amor Todo duerme en terreno Entre los astros que esparcen sus De ella no se amó a ninguno Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Oye a mí el fiel pastor Por los seres bestianos cansados Gracias y glorios del gran venido Por nuestro buen reventor Por nuestro buen reventor Noche de paz, noche de amor Ven que el pueblo esplendor Luz en el rostro del niño Jesús En el presente del mundo la luz O astro de eterno fulgor O astro de eterno fulgor El torno de eterno fulgor El torno de eterno fulgor O astro del mundo la luz La luz El torno de eterno fulgor O astro del perfume Gracias.